No sois los más fuertes, ni los más técnicos, ni los más inteligentes, y sobre todo, no sois los más disciplinados. Pero sí los más guapos. Pero os aseguro que vais a ser los más entrenados. Yo no busco waterbolistas. Yo busco gladiadores. Ahora mismo sois los preseleccionados. Solo me quedaré con diez de vosotros. Esto es lo más sencillo de mi trabajo porque no los elijo yo. Los elegís vosotros. Durante los próximos meses viviréis solo para el waterpolo.